Don Héctor ha sido toda su vida chofer de transporte turístico. A pesar de amar su trabajo, los viajes constantes hacían que llevara una mala alimentación. Sabía que tenía el azúcar alta, pero como siempre se sintió bien, jamás se atendió con un médico. Hasta que un día las cosas se complicaron. Me gustaba mucho el refresco más que nada, las galletas. Luego me iba yo a mis viajes, a veces no comía. Me corto las uñas y precisamente este dedo me lo corto mal y es el que provoca que agarrara una infección. Desgraciadamente el pie de Don Héctor se estaba gangrenando sin remedio. En el hospital trataron de salvárselo, pero nada pudieron hacer y tuvieron que amputarle gran parte de su pierna para evitar una tragedia. De alguna manera, aunque sea con poco, me ha gustado cooperar, ayudar, ayudar a mi familia, a mis padres. Y ahorita que no puedo trabajar, que no tengo dinero, sí me duele. La recuperación ha sido muy dolorosa física y emocionalmente. Sin embargo, su familia no se ha despegado de él. Nunca me he dado por vencido, ni me voy a dar. Esto no me va a ser doble gana. Esto no me va a dejar que se acabe mi vida. Estoy muy fuerte mentalmente. Por ello Don Héctor quiere una prótesis. ¿Anhela volver a trabajar como chofer? Pues el volante es su vida desde pequeño. Sabe que con una prótesis de pierna, él podría rehacer su vida. Por ello, pide a las autoridades y al público ayuda para hacer su sueño realidad. Para quien corresponda, Sandra Ortiz.